Dicen que hoy todo me cambia y que eso va con la edad Mi cuerpo me informa de ser y los grandes le llaman Mubertad, mubertad, mubertad Dicen que hoy todo me cambia Mubertad, mubertad Dicen que hoy todo me cambia ¿Van a desayunar que se te hace tarde? Daniel No te demores que se enfríe el desayuno ¿Y este herrero de agua? ¿Y este herrero de agua? No te demores que se enfríe el desayuno No te demores que se enfríe el desayuno Rubén ¿Qué pasa? El otro día soñé con Violeta Seguro que despertaste mojado Oye, a mí también me pasa ¿Y por qué pasan esas cosas? Te explico, en la pubertad los testículos empiezan a producir espermatozoides por primera vez ¿Y qué son los espermatozoides? Oye, pero tú nunca sabes nada ¿Y tú crees que te lo sabes todo? El espermatozoide es la célula sexual masculina Por eso, en la pubertad adquirimos la capacidad de hacer hijos Pero no de ser papá ¿Me explico? Y en la pubertad también se nos van los gallos Porque nos está cambiando la voz Sí, pero Daniel quiere saber otra cosa Imagínate una presa Si está muy llena, se abren sus compuertas Y el agua fluye En los varones, cuando se acumulan millones de espermatozoides Y sucede algo que te excita Salen de un golpe en un chorro de semen A eso le llaman eyaculación Y la primera vez que te sucede se llama... Eyacular También, el cerebro aprovecha cuando estamos dormidos Para crear sueños excitantes Que estimulan la salida de los espermatozoides Sin que te des cuenta Esos son los sueños húmedos También se llaman emisiones nocturnas Mmm, qué rico La primera vez que me pasó Me asusté cantidad Pensé que me había orinado en la cama Pero qué rico Chicos, yo se lo pregunté a mi abuela La gente piensa que los varones tenemos que saberlo todo Por eso nadie nos explica nada Y cuando lo hacen, usan chistes muy pesados Yo pensé que estaba enfermo Ey, ¿qué te dijo el médico? Lo que me dijo el médico está aquí Daniel, tu mamá y yo queremos conversar contigo una cosita Bueno Quiero decir, es que estás creciendo Y queremos explicarte que... Vaya, que eso de la sábana Ah, ya sé Es por lo del calzoncillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!